Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos en la otra cara de la moneda, comenzando semana, pero luego de un fin de semana bastante agitado, sobre todo en lo político, con motivo de la conmemoración del 20 de julio también, pero sobre todo con la instalación de la nueva legislatura y varios aspectos que han desatado en las últimas horas también, muchas polémicas, una de ellas la famosa jugadita y por cierto ese es el numeral, la etiqueta que estamos usando hoy aquí en la otra cara de la moneda, pero antes de presentarles al invitado y por si usted todavía no se ha enterado de qué fue esa jugadita, aquí se las tenemos. Es que nos toca por obligación que ellos hablen después del presidente, tan pronto termine él, yo digo, se decreta un receso y le pido a la comisión que acompañe al presidente y lo saco de aquí. Esa es mi última jugadita de presidente. Bueno, eso lo decía Ernesto Macías, el presidente saliente del Senado y todo con relación a ese derecho a réplica que iba a tener la oposición haciendo uso justamente de ese estatuto de la oposición. ¿Y quién iba a encargarse o quién se encargó de esa réplica? Pues nuestro invitado de esta noche, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, a quien le quiero agradecer que nos acompañe en medio de toda esta polémica que se ha desatado en el país, doctor Robledo. Laura, mis agradecimientos muy especiales por su hospitalidad, a sus televidentes, mis saludos. Bueno, lógicamente empezar por preguntarle qué piensa hoy, ya lunes, un poco más tranquilo, si se quiere, de esa famosa jugadita. Expliquemosle primero a los televidentes en qué consiste la jugadita. Él dice la última, o sea, otra más. ¿En qué consiste la jugadita? Una jugadita sucia a mi juicio. El punto es este, la ley en el estatuto de oposición, Laura, nos concede a la oposición el 20 de julio el derecho a controvertir lo que diga el presidente. Él tiene más tiempo, nosotros tenemos menos, pero ese es el derecho a controvertir. Ahora, el estatuto es preciso en esto. Lo que importa de poderlo controvertir es que sea en los mismos medios en los que él habló, porque uno en Colombia no necesita nada especial para decir que estoy en desacuerdo con el presidente. ¿Cuál es la gracia del estatuto? Es que es por los mismos medios de comunicación que él use para referirse al país. Entonces, ¿cuál es el truco de Macías? Habla Duque y en vez de yo poder hablar ahí mismo, que es lo que ordena la ley, entonces hacen un receso de media hora y en esa media hora la opinión pública y la atención se dispersa, los mismos medios no sabían qué hacer y cuando yo arranco a hablar media hora después, tengo mucha menos gente. Es más, hubo medios que transmitieron mi intervención ya adelantada porque fueron sorprendidos por las cosas. Esa era la jugadita, o sea, dañar el derecho de la oposición, hacernos daños, violar la ley y la constitución, negándonos a nosotros a ejercer el derecho que nos da la constitución y la ley. Ese es el caso, es un acto de abuso de poder del doctor Macías en contra nuestra. De hecho, cuando termina el discurso del presidente, los medios de comunicación lo que hacemos es enfocarnos en la erradicación de un nuevo proyecto anticorrupción. Intervino el fiscal encargado, algunos congresistas también tuvieron la oportunidad de hacerlo en esa presentación. Ya posteriormente es que nos toma por sorpresa, o bueno, sinceramente yo voy a decir, yo lo había leído en su cuenta de Twitter. Usted puso, vamos a intervenir posteriormente al presidente de la República y pues estábamos muy atentos a eso, ¿no? Y fue ahí cuando decidimos transmitir también sus declaraciones. Pero sí fue algo como sorpresivo también. Seguramente las cogieron, no desde el principio, porque ustedes también fueron sorprendidos. Ahora, él en esta jugadita que montan, eso incluyó llevarse a los medios, sacar a los medios del recinto y llevárselos para una secretaría porque el presidente Duque era parte de la cosa. O sea, él no es inocente y que era que yo no me di cuenta y yo no sabía, no. Eso fue acordado entre la casa de Nariño y Macías para hacer las cosas así, para romper por completo la unidad del acto. Repito, para que no estuviera oyéndonos la misma gente que había oído al presidente de la República. E insisto, en esa jugada estuvo la casa de Nariño. Y eso lo que hicieron de llevárselos a ustedes para otro sitio era pues una manera de sabotear lo que debería estar sucediendo en el recinto de la Cámara de Representantes. Senado Robledo, en las últimas horas el presidente de la República, Iván Duque, y a propósito de que usted lo menciona, se pronunció en torno a toda esta polémica sobre la jugadita de Ernesto Macías. Esto fue lo que dijo el mandatario y ya lo analizamos. Yo no estoy compitiendo por la reelección. Yo soy el presidente de todos los colombianos y quiero gobernar para todos los colombianos. Si el estatuto de la oposición dice que hablen, pues que hablen, perfecto. Si el estatuto de la oposición dice que hay réplicas, pues hay réplicas. En las veces que termina la ley, punto. No le metamos a eso más misterio. ¿Y qué se dijo en los micrófonos? Tampoco le he gastado a eso mayor importancia. Tengo entendido que el senador Macías reconoció un error hoy en una emisora, perfecto. Ya pasó. Pero yo pregunto una cosa. Entonces, del 20 de julio lo que nos queda de reflexión nacional es que son 30 segundos de conversación. ¿A eso se reduce un informe a la nación? Bueno, varios puntos. Lo primero, dice el presidente de la República o trata de restarle un poco la importancia al asunto como tal y dice no le demos mayor importancia. Ya pasó. Y el otro aspecto que se le nota es un poco la molestia porque básicamente el discurso del 20 de julio pasó a un segundo plano con este acto del senador Macías. El caso del doctor Duque, en esa respuesta que da, me recuerda a mí a un personaje que había que uno le hablaba la letra A y B y él después hablaba de la Z y la Y. O sea, no se refería al tema. Entonces, mire, que él sale y dice no, es que yo no estoy en campaña de reelección, pero ¿quién está hablando? ¿Quién ha dicho que está en campaña de reelección? Dice, no, es que eso no vale la pena. Pues claro, no le vale la pena a él porque él se habló con toda la plenitud de las garantías como un príncipe. Todos los medios, todo el mundo silencio en el recinto porque hasta me sabotearon el ambiente en el que me tocó hablar. Entonces, a él le parece que eso es un asunto menor. ¿Quién le saboteó el ambiente? Pues digamos que yo creo que los amigos del gobierno, yo creo que todo esto estaba cuadrado. Hay muchos indicios que dicen, cuando yo por fin voy a hablar media hora después del momento en que me toca, lo que hay es una especie de guachafita ahí. Y yo empiezo muy cordialmente, por favor, permitan que intervengamos, le pido al senador Macías que me dé garantía si es lo que dice. No, usted verá o habla así o entonces no habla. Eso le iba a preguntar, en ese momento, ¿qué le dice el senador Macías cuando usted le pide ponga un poco de orden acá en el recinto? Yo le insisto, entonces en algún momento me dice, bueno, o habla o arranco yo. O sea, le quito la palabra y no le doy el uso de la palabra. Y resulta que eso es una buena cosa que es bueno que sepan los colombianos. No hay cosa más difícil que hablarle al público si el público está hecho un desorden, una conversadera, y gente parada así adelante mío, sin mirarme siquiera lo que yo estaba haciendo. Eso es una manera de sabotear. Bueno, eso fue parte de lo que sucedió. Y yo le pido al senador Macías que me dé garantías y que bueno, así sea que nos gastemos cinco minutos, pero digamos, creemos un ambiente democrático para intervenir. Y lo que hizo fue casi que regañarme o por lo menos decirme, bueno, o habla así o entonces le quito la palabra. Y me tocó hablar así en unas condiciones muy difíciles. O sea, es evidente que aquí hubo una decisión de sabotearnos a los de la oposición el derecho a hablar como lo dice el estatuto de la oposición. No es que nosotros no estamos reclamando que nos regalen nada. Estamos pidiendo que se cumpla la ley ahora. Aquí todo el día hablan de democracia, la democracia, la democracia, y los únicos demócratas del mundo son los de Colombia. Y resulta que la primera cosa en la democracia es que a uno lo dejen hablar. Lo primero que hacen las dictaduras es impedir que la gente hable. Y nosotros lo único que íbamos a hacer era leer un discurso que si usted lo lee o lo alcanzó a ver, un discurso, digamos, además corté, yo no iba a ponerme a maltratar al presidente de la República ni cosa que se parezca, pero yo sí iba a decirle, mire, usted se equivoca en esto, en esto, en esto, en esto. O sea, a refutarle su discurso, porque además el discurso del presidente Duque me recordó a la fábula esa de Alicia en el país de las maravillas. Entonces, el doctor Duque es como que viviera en un país distinto en el que vivimos los demás colombianos. Y eso era lo que él no quería, que le compararan una intervención con la otra. Ya vamos a entrar a hablar de esa réplica que usted hizo al detalle, pero también decirle a los televidentes que quienes no la han visto en nuestra cuenta de Twitter vamos a poner su intervención para que tengan la oportunidad de darle una mirada, de darle una mirada también. Fíjese que el presidente, y volviendo un poco a esa declaración que ha entregado hoy, el presidente dice, ¿pasó desapercibido o no se le dio la importancia mejor a ese discurso del 20 de julio? Lo que pasa es que a ellos les falló la emboscada porque se suponía que no se iba a oír el cuento de... De la jugadita. De la jugadita, sí. Entonces, él calculaba que nosotros prácticamente no podíamos hablar y todo el mundo iba a hablar de las genialidades del doctor Duque. Y entonces yo lo veo muy irritado porque por andar en sus marrullas con el doctor Macías, terminaron, bueno, se les devolvió el balón porque el país está indignado con lo que nos hicieron. Ahora, pero fíjese que el presidente dice, yo no tenía ni idea de cómo iba a ser el orden, yo no tenía ni idea de cómo eso estaba... Hay una excusa, pero no puedo creerle. Él en algún momento, que no pasó ahí, pero en esa intervención, él habla del protocolo. Yo no puedo creer que van a coger a un jefe de Estado, lo entran por la puerta grande a hablar y apenas termina de hablar, lo sacan por una puerta de servicio como a las escondidas, como si se hubiera tumbado alguna cosa y lo sacan corriendo ahí unos cuantos compadres políticos de él sin consultarle eso a él. O sea, eso no puede suceder. Estoy seguro que este fue tema de la casa de Nariño. Estoy seguro que el consejero político del presidente tuvo que ver con esto, porque claro, para ellos era un problema. Era la primera vez en la historia de Colombia que iba a hablar el presidente y a paso seguido iba a tener un contradictor. Él con casi dos horas y yo con 20 minutos o con 13 que hablé, porque no pude hablar, pues toda la presión me dificultó las cosas. Entonces, como eso no les gustaba, entonces se inventaron el sabotaje. Lo que pasa es que estuvieron... A Macías le salió el tiro por la culata cuando se le olvidó apagar el micrófono. Eso es todo. Pero fíjese que usted habla del consejero político. Es decir, ¿usted considera que el doctor Jaime Amin sabía, tenía conocimiento de esto? Pues yo no puedo probarlo, pero sería absurdo que no tuviera conocimiento. O sea, alguien puede, el presidente del Congreso puede, cambiarle las reglas del juego al presidente de la República sin preguntarle ni siquiera al consejero político. Eso no sucede en ninguna parte del mundo. Yo tengo desacuerdos con la Casa de Nariño, pero yo no creo que ellos sean bobos. Eso no pasa. O sea, todo esto fue calculado para producir el efecto que intentaron producir. Es que fijémonos en esto, Laura. Si no se hubiera conocido el cuento de la jugadita sucia de Macías, pues ¿qué hubiera pasado? Que no hubiera pasado nada. El doctor Duque había hablado y mi intervención nadie hubiera hablado de ella. Desapercibida. Nadie se hubiera dado cuenta y habían logrado el propósito de violar el estatuto de seguridad, perdón, el estatuto de la oposición, pero sin consecuencias negativas para ellos. Antes de irnos a la pausa, senador Robledo, ¿usted qué le dice hoy al senador Ernesto Macías? Yo lamento que el senador Macías se haya empecinado casi que desde el primer día hasta el último para hacer las cosas como no eran. Es que ese estilo de él y buena parte de sus compañeros de partido, el cuento es el que es que todo vale y que la oposición somos como unos tipos sospechosos que deben ser como perseguidos y maltratados y que las normas y la ley no importan, que lo que importan son las jugaditas. Entonces, ese estilo de la política de que todo vale en política, pues yo creo que le hace un daño inmenso a él y es evidente el desgaste que ha sufrido porque no es la primera cosa. Él dice, mi última jugadita, nos hizo dos más bien importantes, una jugadita, no quiso tramitar la moción de censura al ministro Carrasquilla que sí se tramitó en la Cámara sin problema, a él no se le antojó. Y segundo, cómo levanta la sesión en el debate de Néstor Humberto Martínez, sin permitirnos hacer nuestra segunda intervención, que es la clave. Si a nosotros, colombianos, nos hubieran dejado hablar la segunda vez en el debate de Néstor Humberto Martínez, se cae Martínez el fiscal. Lo tumbamos ese día porque las pruebas que teníamos contra él eran demasiado graves y él no ha podido refutarlas. Y Macías organiza las cosas para sabotearnos también un derecho que es un derecho legal. O sea, vuelve y nos viola la ley. Senador Robledo, hacemos la pausa, la jugadita. Esa es la etiqueta, el numeral que estamos usando hoy aquí en la otra cara de la moneda y que, por cierto, ha venido siendo tendencia desde el sábado. Vamos a ir a la pausa. Ya venimos. La jugadita. Esa es la etiqueta, el numeral que estamos usando hoy aquí en la otra cara de la moneda. Por cierto, están en pantalla nuestras cuentas en las redes sociales, en Twitter, arroba laotracaracn, arroba cable noticias, está mi cuenta personal y también está la cuenta de nuestro invitado esta noche, el senador Jorge Enrique Robledo. Recuerden mencionar las cuentas y también el numeral, la etiqueta. La jugadita. ¿Qué se viene para Ernesto Macías? Fíjese que la Procuraduría ya ha abierto una indagación preliminar sobre este caso en específico. ¿Qué es lo que le podría llegar a pasar al hoy expresidente del Senado? Yo creo que a él se le deben complicar las cosas y debe ser así porque es que él viola la ley y la Constitución. El derecho a la oposición viene desde la Constitución. Desde la Constitución viene. Y él la viola. Entonces él ha salido a decir no, es que yo lo que hice no es un delito. Es la frase que él ha usado. ¿Cuál es exactamente? Ya se la voy a decir. Él dice yo no he cometido ningún delito. Precisemos esto. Él con eso intenta decir que no fue ilegal lo que hizo porque ahí hay unos preciosismos jurídicos del valor de las palabras. Pero él sí violó la ley. Él sí violó la ley. Yo creo que la viola de dos maneras. Primero porque viola de manera evidente el Estatuto de la Oposición. ¿Por qué? Repito, nos quita la parte, la parte digamos estructural del derecho es su publicidad. No es hablar. Es hablar en qué condiciones y eso no lo daña por completo. Y lo segundo porque allá hay abuso de autoridad. O sea que él puede terminar empapelado en la Procuraduría con una sanción disciplinaria pero incluso puede terminar en la Corte Suprema de Justicia. Yo no sé cómo van a evolucionar las cosas. Cuando estamos grabando esto yo todavía no sé qué vamos a hacer porque están nuestros abogados viendo a ver cómo se analizaban las cosas y qué decidíamos. Pero lo cierto es que él violó la ley. Pero esta semana ustedes van a tener una decisión. Sí, yo creo que es la hora en la que estamos grabando entonces no tengo la certeza pero sí yo creo que vamos a actuar porque además porque no se puede permitir que se asiente como un derecho las jugaditas las vivecitas. Esos son violaciones a las normas. Eso es matonería. Le voy a dar este dato que muchos colombianos no conocen. No es idéntico pero lo menciono. Usted sabe que por ejemplo el Banco Mundial la OCDE ya no están definiendo la corrupción como un problema de la ilegalidad sino como un problema del abuso del poder en el Estado para el beneficio privado o para un beneficio particular. Y eso es lo que sucede ahí. O sea, él abusa de su poder viola las normas para beneficiar a quién? Al presidente Duque y a él mismo porque es que él es del partido del presidente. Y eso por supuesto es muy grave y hay que darle gravedad. Hace cuento de que en Colombia todo vale y que los políticos pueden hacer lo que se les dé la gana y después todos lo despachan con un cuento. No, sí, me equivoqué pero no importa. Y una sonrisa o el presidente dice no, pero cuál es el problema, no sé qué. Pues claro, para ellos nada es un problema porque son ellos los que nos están agrediendo a nosotros. Pero la democracia es un problema de las formas, Laura. ¿Qué es la democracia? Es un problema de la forma como se hacen las cosas. Usted y yo podemos controvertir pero la forma como controvertamos es el problema de la democracia. Si yo la matoneo a usted, la agredo, la amenazo, bueno, ¿qué es lo que se está perdiendo ahí? No el fondo de los argumentos, pero sí su forma. De hecho, y usted mencionaba lo que decía Ernesto Macías en su cuenta de Twitter, escribió lo siguiente ayer, esto fue ayer, respuesta para algunos de mis críticos, cometí un error pero nunca he cometido delitos. Y hay un trino que es de hoy y en el que dice lo siguiente, acudiré a dar las explicaciones que sean necesarias sobre mi conducta. cuando me cite la procuraduría de acuerdo con lo informado por medios de comunicación. Pero él lo presenta eso como una gracia, ¿no? Entonces, acudiré si me cita. No es que tiene que ir o lo llevan con la policía, o sea, que eso no es ninguna gracia. No es siquiera. Que salga a decir, no, es que entonces no sé qué. Y nos lo presenta como una gran cosa. Entonces, me equivoqué y como reconocí que me equivoqué, ya se arregló el problema. No, la vida no puede ser tampoco así. Él no se equivoca. Él viola las normas a sabiendas de las que las estaba violando. Porque eres una persona madura, no es un niño que no sabe las consecuencias de sus actos. Él calculó lo que hizo para producir el efecto que logró. Y todo eso era contra el estatuto de la oposición. El asunto fue que le salió mal y eso es lo que hemos venido diciendo a lo largo del programa. ¿Cómo queda el Centro Democrático? Yo creo que quedan muy mal porque están con una representación que es inaceptable. Pero además porque, digamos esto, yo pensé, o en algún momento yo tiré un trino diciéndole, bueno, doctor Duque, ¿usted qué opina? Había podido pedirnos excusas, por ejemplo, el presidente de la República y decir, yo no estoy de acuerdo con eso. Eso no se hace. O sea, una cosa seria, ¿no? Es decir, tomar una división, separarse. Ahora es probable que no lo pueda decir porque yo creo que él estaba involucrado en el asunto. Pero, ¿cómo así? No, es que eso no importa. Claro, no importa. Es que la democracia tiene que ver con cosas de fondo. Yo fui profesor toda mi vida. Sí, claro. Y si algo hice con mis estudiantes fue respetarlos. Porque, claro, el profesor tiene un poder superior al de ellos. Entonces, ahí es cuando uno tiene que ser más democrático. Y eso mismo le digo al presidente Duque. O sea, si algo tiene que hacer un jefe de Estado es asumir un talante mucho más democrático. O sea, que un muchacho de 15 años, no sé, le haga cualquier desplante al presidente de la República, bueno, es un muchacho de 15 años. Pero es que ellos se estaban atropellando al Congreso de Colombia, al Estatuto de la Oposición, a cosas muy importantes para el país. Pero, ¿no considera usted, senador Robledo, que tiene una actitud diferente el presidente de la República? Y él mismo lo decía en ese audio de hoy de Colprensa, en esa entrevista entregada a Colprensa, en la que dice, pues es que yo saludé a todo el mundo, yo saludé a todas las bancadas. Cuentos, esos son cuentos que ha hecho el presidente y saludó a unos cuantos, digamos, ¿a usted lo saludó? No, a mí no me saludó, pero es que ese no es el problema, es que nosotros lo que necesitamos no es un presidente que dé la mano, sobre todo si después borra con el codo lo que hace con la mano, mucho menos, no, eso no tiene que ver con eso, esto no es de salamerías, este es un problema de cumplir las normas, de ser respetuosos de verdad y de permitir que las cosas se desarrollen así uno no está de acuerdo. El demócrata se mide es cuando las cosas que suceden no le gustan, ahí es donde le ponen a uno el termómetro, porque estar de acuerdo pues si no pasa nada pues no pasa nada, pero no es el caso del presidente. Ahora, ojo con esto, es la tercera jugadita grave que nos hizo Macías y tampoco vimos al presidente de la República molestando, o sea, pues diciendo algo, respondiendo, si será que Macías niega la moción de censura a Carrasquilla sin que en la casa de Nariño supieran, o sea, el doctor a mí no sabía de eso y se quedó calladito, o el caso que nos hicieron en el debate de Néstor Humberto Martínez que nos lo sabotearon de todas las maneras, eso también fue Macías pues que se chifló y le dio por hacer cosas, no, yo creo que eso es calculado desde la casa de Nariño, no hay una actitud democrática en la casa de Nariño en relación con la oposición. Hablan de otra jugadita y tiene que ver con una placa, con una placa que pusieron en estos días al senador Uribe. Sí, no, es que son cosas, son bochornosas, entonces ahora, no, es que no es ilegal, puede que no sea ilegal poner la placa, pero eso no se hace, es que hay cosas como el decoro, o sea, en política no todo vale, hay ciertas cosas como la ética, uno hay muchas cosas en la vida que no la hace porque le parece que no está bien, rompe ciertos niveles de respeto, de estas cosas, son abusos del poder, mira, no, es que es un abusito, chiquito, y yo pagué la placa de mi bolsillo, pero eso no cambia el hecho cierto de que cae en un acto de lagartería en relación con el doctor Álvaro Uribe y uno supondría que ellos no tienen necesidad de esas lagarterías para relacionarse con su jefe político. Senador Robledo, centrémonos en el discurso del presidente de la República, supremamente importante y que, sí, como el mismo presidente lo decía, ha cobrado más importancia a lo mejor o por lo menos se le ha dado más despliegue desde los medios de comunicación a la famosa jugadita, pero centrémonos en el discurso del mandatario, sobre todo en la parte en la que extiende, si lo decimos de esa manera, una invitación a todas las bancadas, a todos los partidos para que puedan trabajar en conjunto. Pero, ¿cómo se hace para creerle? Bueno, primero digamos esto, que haya desacuerdos es natural, ese no es el problema, o sea, un presidente de la República no nos puede pedir a todas las bancadas que estemos de acuerdo, es que él tiene maneras de pensar y nosotros nosotros. Claro, pero mejor dicho, ¿qué es lo que va a pasar en esta legislatura? Es decir, desde el Congreso de la República, ¿qué se puede, qué se pueden o qué podemos esperar los colombianos también? Fíjese todas las trabas que se presentaron en la legislatura anterior en muchos temas. Nosotros seguiremos actuando con nuestra misma lógica, ¿qué es cuál? Es que actuamos a conciencia, Laura. O sea, si a mí sale un proyecto que es bueno, yo lo voto, sí, punto, no me importa quién lo haya presentado, puede ser mi mayor contradicción y si el proyecto de ley o el acto que sea no es bueno, pues yo me opongo porque es que yo actúo todo el tiempo sobre mi conciencia y es lo que les pido a todos los congresistas que hagan, que nadie venda su voto, que nadie vote por miedo, que no lo cuadren con mermelada. Entonces, vamos a ver esto cómo se desarrolla, pero empieza mal el señor presidente de la República porque esto además fue una ofensa a nosotros, pero al Congreso también, que fue agredido por lo que sucedió. Entonces, esperemos a ver qué pasa y ya veremos cómo se van presentando las cosas. El proyecto anticorrupción que fue erradicado el 20 de julio. Hay que leerlo. Yo ya he tomado una decisión ya de veterano y es que no opino sobre ningún proyecto que no haya leído. Porque a mí me dicen proyecto anticorrupción y a mí me he signado bien, pero si es un conejo, ¿cierto? Si es un paquete chileno. Es que miren lo que nos pasó en la legislatura anterior. La casa de Nariño no hizo los esfuerzos que debía para que las normas anticorrupción salieran. O sea, si hoy en Colombia los pillos si tienen poder pueden irse para sus mansiones que se las dan por cárcel, eso sucede porque la casa de Nariño no puso la fuerza suficiente para que ese proyecto se aprobara. Si hoy los congresistas seguimos teniendo sueldos muy altos, eso solo tiene que ver con que no le hicieron caso a 12 millones de colombianos que votamos para que eso se disminuya. Y como el presidente no hizo el esfuerzo, entonces nos pusieron conejo los congresistas. Es que no pueden gobernar de una manera y echar discursos como si las cosas que hicieron fueran distintas. En cuanto a su discurso, se enfocó mucho en los temas económicos, comenzando, también habló de los líderes sociales, también hizo referencia a la importancia de asistir a la manifestación de esta semana, del 26 como tal, y mencionó usted la doble instancia, sin embargo, el presidente de la República no mencionó la doble instancia. Eso es loco, porque eso es una papa demasiado caliente, si la tira el 20 de julio pues sale chiflado, pero la tienen para proponerla, porque entonces aquí van a cambiar las leyes para favorecer a un ministro del partido del presidente, es que esto así es muy bochornoso, o sea, lo han condenado, a ese ministro lo condenó, la Corte Suprema, la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo de Estado y la Justicia norteamericana, condenó en el sentido en que fallaron en contra, y entonces ahora van a cambiar la ley para ver si en una octava ocasión si gana si gana el proceso, no, eso qué es, eso es bochornoso, aquí la ley a la medida, con esta advertencia, lo juzgaron con todas las gabelas propias de un exministro, pierde con las gabelas y ahora quiere otra gabela más, así yo no creo que se pueda gobernar un país, la gente que viola la ley debe responder por sus actos y entre más encopetada sea, con mayor razón debe responder. Lo invito a otro programa para hablar del tema de la doble instancia, pero por último y en lo que sí me quiero enfocar, líderes sociales, fíjese que usted lo mencionó, habló sobre la necesidad de garantizar la seguridad de los líderes sociales en el país, pero el presidente de la república también lo mencionó en su discurso, contrario a lo que dijo Ángela María Robledo que no hubo ni una sola palabra en cuanto al tema, así la hubo. Él sí hizo alguna mención, pero la impresión que a mí me quedó, tendría que revisar las cosas, leyendo el texto y todo, es que él hace una mención como por salir del paso, fue la impresión, pues repito, puedo constatar, y cuando nosotros reclamamos la oposición y empezamos a corear, no para sabotearle la intervención, sino a corear ni uno más, ni uno más, o sea, ni un asesinato de líderes, ni de reinsertados, más es que a los reinsertados no los pueden seguir asesinando, o sea, una persona hace un acuerdo con el Estado, lo cumple y además lo asesinan, eso en qué país vivimos, y yo sentí flojongo lo del presidente en ese sentido, le digo francamente, eso necesitaba más demencia de parte de él, pero acuérdese que él se apropia cuando ya nosotros, digamos, hemos puesto el tema sobre el tapete, pero repito, yo quisiera volver a leer, pero la impresión que a mí me quedó es que fue flojala, o sea, no fue con la contundencia con la que dijo otras cosas, él dijo unas cosas para generar entusiasmo, para convencer, esta me dio la idea que la tocó un poco de compromiso, sin embargo, repito, es probable que mi visión no sea tan precisa, pero sí estoy seguro que fuimos nosotros los que subimos el volumen coreando ni uno más, ni uno más, ni uno más. Senador Robledo, muchas gracias por haber venido, por habernos acompañado hoy aquí en la otra cara de la moneda, en el programa esta noche, pero sobre todo desearles que le vaya muy bien en esta nueva legislatura y sobre todo que legislen, pero a favor de los colombianos y en beneficio de los colombianos. Esperemos que así sea, no va a ser fácil con esas mayorías que hay, pero bueno, ahí nosotros cumpliremos con nuestro deber, Laura, muchísimas gracias. Muchas gracias, senador Robledo, ustedes también como siempre, gracias y bueno, que tengan un excelente inicio de semana, mañana los espero.